Apoya a las personas con enfermedades raras. Con Bizum es muy sencillo. Si aún no tienes Bizum, accede a la app de tu banco y activa el servicio. Una vez dentro, selecciona la opción Aportar a una causa solidaria. Selecciona de la lista de ONGs a FEDER, buscando Federación Española de Enfermedades Raras, o bien, introduce el código 01327. Rellena los datos con el importe que quieras donar y confirma la operación. Has colaborado con la familia FEDER. Envíanos tu nombre, DNI y dirección postal a solidaridad-enfermedades-raras.org para recibir tu certificado de donación. Gracias por ser una semilla de esperanza.